El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la red y 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 la red. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Incondicional de nuestros aliados, nuestros amigos, Ivón Alves en controles y por supuesto el gran analista internacional Marcelo Ramírez. En esta ocasión vamos una vez más a, como decía, a exponer o intentar dar a conocer unos temas que habitualmente estamos tratando sobre geopolítica. Y en esta ocasión vamos ya por la séptima conferencia y tenemos un invitado muy especial desde la hermana Colombia, a Juan Gabriel Caro Rivera, quien en esta oportunidad nos tiene preparada una ponencia, una disertación magistral, sobre conceptos y categorías geopolíticas que, bueno, que siempre han estado y que ahora más que nunca están retornando al análisis internacional, al análisis geopolítico. Nos referimos, el título de la conferencia se llama, como ustedes ya tienen entendido, talasocracia contra telurocracia, historia de una idea, ¿no? Con términos, categorías bastante desarrolladas en su momento por el gran politólogo alemán y pensador geopolítico, purista también, por supuesto, Karl Schmid, ¿no? Influyente pensador que a la actualidad sus tesis o cuyas tesis han sido retomadas por el gran geopolítico, el gran pensador ruso Alexander Dugin, del cual nuestro amigo, nuestro compañero, Juan Gabriel Caro Rivera, es uno de los principales traductores en nuestra Sudamérica. Bueno, sin más que decir, voy a dar paso a los invitados, los exclusivos invitados del grupo que tenemos para esta ocasión. Tenemos, por supuesto, al doctor Jaime Castro Contreras, que lo tenemos allí, por favor, ex viceministro de Defensa y uno de los mayores pensadores geopolíticos del Perú. Por favor, doctor Castro. Con mucho gusto, apreciado Carlos. Mi saludo al expositor. Estaré pendiente de todas las explicaciones que nos dé y al final espero hacer alguna sugerencia o alguna intervención. Bienvenido a todos y gracias por invitarme. Muchas gracias por honrarlo con su presencia, maestro. Por supuesto, también nos acompaña nuestro amigo, nuestro compañero, un hermano de Centroamérica, de la Nicaragua, actual, el doctor Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Por favor. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos ustedes. Un gran abrazo de la calurosa Nicaragua, aunque hoy hubo una lluvia muy fuerte, ¿verdad? Y un gran respetuoso saludo al doctor Jaime Castro Contreras y para los amigos de Aza TV y también para el proyecto Patria. Un gran abrazo. Muy bien. Y por supuesto, no está presente, pero le mandamos saludos, por supuesto, a nuestro rector, doctor Bernardo Escalante Sumaeta, quien gracias a sus gestiones hace posible que este tipo de eventos sean posibles en la Universidad Peruana en general y en la Universidad de Cajamarca en particular. Y también, por supuesto, enviamos un saludo al vicerector Jorge Tejada, que también está muy al tanto de lo que venimos desarrollando. Sin más que decir, pues, damos paso al expositor Juan Gabriel Caro Rivera, magíster en Historia, como decía, uno de los principales doctores al español del doctor Santertugui, de varios idiomas, del ruso, del francés, del inglés, del alemán, experto en estudios metapolíticos y en análisis geopolítico, así como colaborador permanente del CINTAG, del tanque de pensamiento internacional, geopolítica.ru. Bueno, y, no olvidaba, también, por supuesto, el fundador, miembro fundador, honorario, yo diría también, del espacio del emprendimiento patriótico y soberanista vanguardia nacional de la hermana Colombia. Adelante, Juan Gabriel. Bienvenido. Es un gusto estar aquí. Gracias por haberme invitado a desarrollar un tema que, sin duda, se está convirtiendo en algo cada vez más habitual debido a que estos términos, estos conceptos que vamos a trabajar en la exposición de hoy, cada vez han ido impregnando más y más el vocabulario popular, sobre todo a través del análisis de los medios de comunicación y de las formas de explicación que se ha ido desarrollando, por así decirlo, los diferentes actores geopolíticos del siglo XXI, de esta cantidad de guerras, problemas, fenómenos, sacudidas y revoluciones que ahora nosotros estamos entrando en un momento, si se quiere, el análisis de la historia y si se realiza. halten decisivo de la historia de este siglo XXI y en ese sentido analizar tales conceptos, me parece que se vuelve una tarea cada vez más urgente. muy bien como el título de la conferencia reza nosotros vamos a hablar sobre el problema de la teluro que de la talazocracia contra la telurocracia y tenemos que comprender primero cuál es la esencia detrás de la comprensión de tales conceptos la esencia de la comprensión de tales conceptos se es es el producto por así decirlo de las reflexiones geopolíticas de gran parte de autores cuando la geopolítica surge como disciplina por así decirlo en a finales del siglo 19 principios del siglo 20 empieza como una comprensión por así decirlo de una lucha de una gran guerra entre de los pues de una gran guerra de los continentes una guerra que en gran parte tiene un origen simbólico es decir tiene un origen en el simbolismo religioso que había impregnado la comprensión de los diferentes pueblos en un principio por así decirlo de todo de todo el viejo mundo pues o sea de todo lo que era europa el pro del oriente medio y también digámoslo así las zonas euroasiéticas es por favor pueden pasarla a la siguiente diapositiva está pues hasta esta comprensión por así decirlo de la de la de la idea del simbolismo religioso lo encontramos en primer lugar en las reflexiones que se dan por así decirlo en la mitología pues babilónica pues en la mitología babilónica la mitología persa que parten de la de la idea pues de la existencia de diferentes criaturas que simbolizaban por así decirlo o representaban por así decirlo los diferentes los diferentes medios de subsistencia que existían por los diferentes elementos cuando los diferentes elementos no en el sentido pues químico actual sino en el sentido al químico anterior cuando se hablaba de los cuatro elementos el aire el fuego el agua la tierra en las primeras digámoslo así en las primeras formas mitológicas que se iban dando que se iban produciendo la siguiente diapositiva por favor que se iban produciendo en los en los pueblos antiguos y van tomando por así decirlo las concepciones pues o sea iban tomando las concepciones de de una representación simbólica en un primer momento era tomórfica es decir de los animales en donde eso representaban por los animales legendarios representaban las formas de ser de los diferentes pueblos en esta primera imagen que data de un manuscrito del siglo 13 bizantino nosotros podemos ver por ejemplo el desarrollo de esta de esta idea pues de estas ideas de la democracia la tal la sucracia y posteriormente digamos del dominio de los aires en las figuras de lo que se puede ver pues representado como una especie de buey el vehemote que es una figura proveniente pues o sea que aparece en un libro pues en los libros de la biblia sobre todo en el libro de hop pero que también hace referencia digámoslo así a las viejas mitologías babilónicas el vehemote aparece pues como una criatura terrestre un enorme animal pues creado por dios en el quinto día o sea estos tres animales estas tres miniaturas que hemos aquí son el vehemote el leviatán y el cis el vehemote representaba para los pueblos de pues o sea del mundo oriental pues sobre todo medio oriental de toda esta zona que iba más o menos desde pues antigua de la antigüedad desde egipto hasta más o menos llegar a las fronteras de pérdida y pakistán de la del pakistán actual representaba la criatura que dominaba por ejemplo la tierra y que había sido creada al quinto día junto con el leviatán una criatura acuática que dominaba los mares un pez gigante y el cis que dominaba los cielos que hoy en día pues pues que la vida aparece como el pájaro rock o en las mitologías occidentales más bien conocido como el grifo estas tres criaturas por así decirlo representan las fuerzas elementales de estos elementos de estas de estos elementos que habían aparecido en la historia de la humanidad pues o que aparecían en la geografía y luego que habían devenido elementos de comprensión de la de la realidad histórica de la humanidad a través de todo este simbolismo se convirtieron por así decirlo en elementos a través de los cuales los diferentes pueblos fueron desarrollando estas ideas en su libro tierra y mar carismi precisamente comienza hablando de los de los orígenes de las talasocracias pues de los orígenes de las talasocracias y el parte por ejemplo siguiendo a un historiador alemán que las primeras formas de talasocracia que aparecieron en el mundo fueron aquellas que surgieron en el creciente fértil es decir en las en las tierras que pues que eran bañadas por los ríos del tigres y el éufrates en el mundo babilónico y que a partir de ahí nosotros podemos hablar de unas primeros de unas primeras sociedades botámicas o sea unas primeras sociales talasocráticas que luego van a irse configurando alrededor de la historia puede pasar por favor a la siguiente diapositiva estas diferentes por así decirlo entidades fueron adquiriendo alrededor de la media una forma de comprensión de las de las distintas civilizaciones que fueron surgiendo sobre todo en la media los libros después el segundo libro apócrifo de esdras el apocalipsis según java cook y el libro de no hablan abiertamente de estas de estas entidades hablando sobre que en el final de los tiempos en la compra impuestos en el momento en que se esté dando por así decirlo la las confrontaciones finales y las preparaciones para la segunda venida de cristo vendría por así decirlo una confrontación titánica entre estas dos criaturas una que representaría la tierra que es el vehículo que estaría por así decirlo que habitaría las montañas que estaría los valles que posee que poseería la soberanía sobre la tierra contra esa criatura talasocrática pues esta criatura de los mares de la profundidad de los abismos que era representada por esta serpiente o pez submarino que era el leviatán en esta lucha histórica los diferentes por así decirlo actores que fueron configurando la historia de la edad media leían leían estar estos estos textos sobre todo el segundo texto de baruc sobre todo el apocalipsis de baruc el cual era impreso o sea se encuentra pues era impreso en las biblias medievales se conoce por ejemplo y eso lo han estudiado varios autores que precisamente este es uno de los pasajes que al parecer más leyeron por ejemplo viajeros pues grandes viajeros como cristóbal colón y de hecho colón el mismo repercursos al mismo reconoce en sus diarios que la que los pasajes sobre todas estas de esta lucha mítica entre entre la tierra y el mar son una de los pues junto con el primer libro de isaías son una de las inspiraciones que lo llevaron precisamente a explorar el mundo y a encontrar pues lo que posteriormente por lo que posteriormente fue conocido como américa por social con tim pues todas las dos américas todo este territorio que a partir de 1491 con el descubrimiento por del nuevo mundo entra pues en este en este proceso de paso hacia la modernidad ahora bien en la edad media sin embargo estas ideas fueron cuajando un poco a poco la mentalidad popular pues en la mentalidad de los de los diferentes pueblos e iban desde los ritos de matrimonio que celebraban por ejemplo los mercaderes venecianos pues a los duches los duches venecianos los grandes duches de venecia en donde celebraban matrimonios anuales con el mar lanzando un anillo de oro a los osc pues al mar mediterráneo como una especie digamos de restablecimiento constante de la pues o sea de la de la presencia de los de los pueblos o sea de de la isla de venecia pues del ducado de venecia como soberano de los mares y como entidad alrededor de la cual giraba su actividad histórica alrededor de la de la de la presencia que ellos tenían pues de la famosa flota veneciana que dominaba estos mares estos mares se convertían por así decirlo en la sangre pues o sea en el matrimonio perfecto que tenían los venecianos con el mar mientras que por ejemplo en los en las zonas mucho más digamos las y terrestres que dominaban lo lo que en ese entonces era el sacro imperio romano de las naciones germán tras los emperadores alemanes se libraban más bien era una opuesto sin o se simbolizan más bien con el retorno digámoslo así a las cuevas es decir a los lugares a los reinos sagrados a las a las contiendas pues las famosas leyendas que posteriormente pues que existieron durante la media de los reyes que no morían como por ejemplo federico segundo o federico arba roja quienes no morían sino que dormían en las cuevas domían en las cuevas que se esperaba que de las profundidades de las tierras ellos emergieran nuevamente para restablecer los reinos en los momentos en qué en que sus patrias en que sus naciones en que sus sociedades corrieran peligro entonces ahí se va formulando como podemos ver una doble identidad la cual va a influir por así decirlo desde desde un aspecto religioso mitológico simbólico la comprensión geográfica es decir de la geografía sagrada que posteriormente como muy bien explica el profesor alexander duggin en un texto bastante interesante que es de la geografía sagrada la geopolítica explica que la que así como sucede pues partiendo también de las tesis de carl smith que es otro de los autores que más han hablado sobre estos problemas parten del hecho de que de que muchos conceptos políticos que hoy en día nosotros usamos como los conceptos de pueblo soberanía y estado son en realidad conceptos que originalmente eran teológicos es decir eran conceptos teológicos que se fueron secularizando en el proceso digamos de modernización de las naciones y que luego se convirtieron en conceptos políticos en conceptos políticos de la idea teológico política sin embargo nosotros podríamos partir aquí que el concepto de lurocracia y talasocracia son conceptos igualmente teológicos que se fueron secularizando hasta convertirse en conceptos políticos de ahí el paso de la geografía sagrada como ido explicando a partir de estas dos figuras simbólicas de las mitologías precristianas y posteriormente cristianas hasta convertirse en realidades geopolíticas que hoy en día se usan como medios para explicar los diferentes acontecimientos mundiales que nosotros experimentamos al en el tiempo puede pasar por favor a la siguiente de esa positiva ahora bien el problema surge pues o sea el problema surge de que a partir digámoslo así de de la comprensión de estos conceptos teológicos se ha ido construyendo alrededor pues sobre todo en la en la pues en el siglo 19 a partir de estos conceptos se va construyendo una especie de identidad pues de una lucha entre dos formas diferentes de la sociedad europea pues surge como esa lucha digámoslo así de la que se heredera los los viejos estados por los viejos estados europeos que empiezan este proyecto digamos de secularización pero que se van expandiendo poco a poco hasta hasta convertirse digamos en lo que se ha llamado el famoso sistema de baymar pues o sea el modelo de baymar de los estados nacionales de la conformación de los estados nacionales que en el siglo 19 adquiere su 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 máxima expresión pero que a partir de aquí toma una 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 especie digámoslo así de transformación en cierta forma la la geopolítica como ya explicado pues es esta secularización de estos conceptos que pasan a definir las ideas y una de las ideas que pues estas ideas sobre el mar contra la tierra de la tierra y el mar de la que hablan por enfocada de su vida y muchos otros autores como pues sacan a software exsander dublin rudolf jelen por lo que es otro de los grandes geopolíticos de anterior tienen como punto de partida esta confrontación y parten de esta de más o menos este mapa que nosotros estamos viendo donde la parte roja simboliza más o menos las potencias el eurocrático es decir esa obsesión por la comprensión de cuáles son digamos los y los fundamentos alrededor de los cuales gira la geopolítica mundial y es en el siglo 19 donde ese proyecto de la geopolítica mundial va a tomar una forma de guerra sobre todo una guerra muy silenciosa que en el siglo 19 va a ser conocida como el gran juego es decir que se debe a a esta confrontación entre entre el imperio británico y el imperio ruso por los territorios del asia central en donde empieza a asumirse esta identidad ya no solamente a escala digamos de los estados nacionales sino de estados continentales y acá como podemos ver la parte roja pertenece a la a las talas a las teluro creación mientras que la parte azul pertenece a las talas o clases que van a conformar digamos dos bloques distintos las telurocracias van a conformarse alrededor de lo que más kinder sirval forma kinder geógrafo británico va a llamar la isla mundial que sería por ejemplo todos los grandes territorios del espacio euroasiático que han creado grandes imperios a lo largo de la historia sea el imperio chino el imperio mongol el imperio ruso el imperio por ejemplo persa que serían por ejemplo estos estos grandes y después estas grandes extensiones de tierra que han existido a lo largo de la historia mientras que los pueblos de la península europea pues de esta proyección de la península europea sobre todo gran bretaña habrían de expandirse hacia los océanos es decir hacia hacia la unificación de lo que se podría llamar el mar atlán pues o sea el océano atlántico el atlántico norte es decir toda esa zona en donde surgirían por así decirlo las ideas nuevas mientras que por ejemplo las telurocracias pues como las entendía cibar por martín de verán grandes extensiones de tierra dominadas por sistemas imperiales monárquicos en su mayoría tradicionales y basados sobre un dominio de la tierra las talasocracias serían esos imperios o más bien esas esas naciones que habrían creado por ejemplo los sistemas democráticos los los intercambios la libertad de mercado las las la 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 conmovisión por ejemplo de una sociedad capitalista libre reunida alrededor de una especie de ligas y en ese sentido digamos en maquínder viene a contraponer estas dos ideas de la teleurocracia y la talasocracia en el sentido de que una la celurocracia serían los grandes los grandes imperios tradicionales que remitirían por ejemplo a las viejas y pues o sea en un primer momento permitirían por ejemplo a esparta roma rusia el imperio persa china etcétera mientras que las talasocracia remitirían más bien a atenas cartago gran bretaña venecia eeuu en ese sentido pues serían estas dos contraposiciones estas dos identidades que una vez más remitirían por ejemplo a dos dos mitos completamente distintos que existieron en el mundo antiguo y en la edad media que serían el mito por un lado de la atlántida que sería pues esta sociedad avanzada que dominaría el atlántico pues del cual el atlántico precisamente recibe su nombre por la isla de la atlántida de ese mito que narra platón y de las y de los reinos perdidos del preste juan o del país de jauja los cuales estarían pues en las zonas de una cierta después de pasar por favor a la siguiente diapositiva esta esta idea por supuesto más kinder la desarrolla en un texto muy importante que se llama el pivote geográfico en historia lo que es una exposición que realiza en la roya la academy of geography of geography pues a la real academia de geografía allí más kinder habla pues como enviado especial que él fue pues porque él posteriormente sería pues ya participaría en la primera guerra mundial pero ya en esa época él era conocido por ser un experto digamos en la asia central una kinder desarrolla la idea de que nosotros estamos viendo acá de que existe que la geografía tal como nosotros la entendemos y tiene un corazón es decir un harlan es decir el corazón de la tierra existe existe un harlan en la historia el harlan emisor es decir el pivote geográfico en la historia como lo define máquina es aquel territorio desde el cual se puede proyectar hacia todas partes influencia y poder en todos en todas en todas las direcciones él dice que por la misma configuración geográfica del mundo este corazón este pivote es peor geográfico en la historia pertenece al harlan esa el harlan como tal ha pertenecido digamos a los pueblos de eurasia y se corresponde en la época en que máquina describía estas ideas pues al imperio ruso anteriormente como se ve en el mapa también existe pues o sea otras potencias como el imperio mongol dominaron es partes de ese harlan también pues en su momento y a partir de ahí digamos se configuraba este pivote geográfico en la historia este pivote alrededor de este corazón de las tierras de harlan que eso pues es el nombre en inglés de corazón de la tierra se iban configurando el resto de la geografía mundial en el cual por ejemplo existía unas pues un creciente marginal interior correspondiente por ejemplo a todos estos digamos pues a todas esas penínsulas empezando por europa la península arábica en la parte norte de áfrica y en la península de la india por la subcontinente de la india indochina hasta llegar a corea de lo que se podría llamar ese creciente marginal interno que giraba alrededor de ese corazón de la tierra y finalmente fuera de ese corazón de la tierra existía un creciente insular exterior que era totalmente ajeno a dejarla pues o sea que era pues que dejarla no no podía expandirse libremente hacia estas zonas por diferentes razones makinder establece que pues en el pilote geográfico de la historia que quien controla pues o sea no bueno no en el pilote geográfico él deja puestos a él lo sugiere al final del texto pero en su posterior libro de móvil democratic ideas que es un libro que escribe el posterior a la primera guerra mundial y qué y qué y qué habla pues cuando más pues que habla de la experiencia de máquina como embajador entre otras cosas en ucrania pues en mí porque máquina fue uno de los que pues o sea uno de los embajadores digamos por la creación de un gran independiente después de la primera guerra mundial y de la independencia por ejemplo de los países bálticos polonia del imperio ruso máquina fue un personaje importante en democrática ideas él dice una fórmula que va a marcar digámoslo así la reflexión del pensamiento geopolítico posterior al a él que es que quien controla el harlan controlará el mundo quien controlé el harlan controlada la isla mundial y quien controlé la isla mundial controlada el mundo esta idea que máquina desarrollan democrática ideas que es una explicación una digamos profundización de sus propias ideas acerca de sus propias ideas acerca de el harlan pues acerca de la idea del harlan que había expuesto en el pivote geográfico de la historia se convertirá por así decirlo en la base de todas las reflexiones geopolíticas de los posteriores analistas que van a surgir en el mundo anglosajón en los próximos 50 años a partir de los textos de máquina en todos han recogido más o menos estas mismas ideas puede pasarse la siguiente diapositiva todos estos pensadores han recorrido pues han recogido más o menos estas mismas ideas empezando por diferentes autores como henry kissinger samian berzinski entre otros que son autores que nosotros sabemos han tenido gran influencia y gran repercusión en la en la historia contemporánea no solamente como autores o pensadores sino también como personas que han jugado importantes papeles en la política mundial es decir en la ciudad de la geopolítica mundial ahora bien una de las cosas que más llama la atención es que es que los conceptos de maquina fueron recogidos por nicolás spikman spikman que era un holandés escapó durante la guerra mundial eeuu el retoma las reflexiones de de maquina pero a diferencia de maquina el considera que el harlan pues es decir esta área pivote que nosotros vemos en rojo puede ser controlada a partir del exterior es decir no es la no es el harlan no es invulnerable sino que existe geopolíticamente hablando un margen pues este creciente interior marginal y un creciente exterior insular que puede influir sobre el harlan es decir pueden llegar y arrebatarle piezas o contenerlo de alguna forma a través de la acción a través de un aislamiento a través de una sofocación a través de lo que se conoce como la estrategia de la anaconda que el museo político de la de la de la sede después de los de la guerra fría intentaron pues como fueron henry kissinger y samian brasisky o george canon e intentaron e intentaron aplicar durante la segunda edad desde digo durante la guerra fría esta idea de vemos del mismo spikman parte del hecho de que las américas oceanía y gran parte digamos del áfrica subsahariana son son territorios que no pueden ser controlados directamente por el harlan o sea es decir por las entidades que han ocupado las la zona que correspondería al imperio ruso que correspondería al imperio ruso posteriormente a la unión soviética a la unión soviética y anteriormente pues ya así se vuelve mucho más atrás a la época pues de los imperios mongoles los imperios persas los diferentes imperios por ejemplo que se hicieron en esas zonas como como por ejemplo el imperio austriaco las diferentes entidades que han ocupado pues territorios en el imperio chino por ejemplo también estaría dentro de esas entidades sin embargo todo está todo este todo este complejo digamos todo este complejo del harlan sería podría ser aislado podría ser contenido si la si el creciente es decir las talas o creces decir los pueblos que han sido formados alrededor de la pues de que girarían alrededor de la isla mundial pudieran conformar por así decirlo una liga o una especie de antología que controlara parte del creciente marginal y pudiera en cierta forma envolver al harlan y mantenerlo aislado esta geopolítica estas ideas geopolíticas por supuesto fueron puestas en considero fueron puestas en práctica desde la primera guerra mundial como ya he dicho maquín de fue uno de los autores y pues o sea fue no solamente un geógrafo sino también un embajador de gran bretaña él es el sobre todo estuvo durante la después de la primera guerra mundial fue uno de los arquitectos de la independencia pues de todos esos países de de del ex pues d de europa del este y uno de los creadores del concepto del cordón sanitario es decir de ese concepto que surge pues que desarrollan las protocracias capitalistas las democracias capitalistas europeas como francia gran bretaña de intentar contener el avance del comunismo soviético dentro de europa para eso pues se habla pues si hablaba de la creación de una serie de estados satélites independientes como finlandia los países bálticos polonia rumanía bulgaria etcétera que contuvieran a la unión europea pues que contuvieran el comunismo soviético y que sirvieran como una especie de tapón para la expansión de ese comunismo durante esa época por supuesto el mismo maquín ver tenía una comprensión muy distinta del comunismo porque él no no consideraba que el comunismo soviético fuera una doctrina pues o sea como lo con la exponían la mayoría digamos de los conservadores o pensadores por ejemplo contra revolucionarios europeos él no consideraba que el comunismo fuera pues en la unión soviética fuera una doctrina una doctrina solamente política basada pues en una comprensión de marx sino que más bien veía en ello una especie de continuación de una serie de realidades que el imperio ruso desde una perspectiva geopolía geográfica había desarrollado a lo largo de su historia maquín de mismo pues veía la industrialización de la unión soviética la cola la terminación por ejemplo de los grandes transiberianos de la creación pues de los carros carriles la creación por ejemplo la electrificación de la unión soviética bajo los demás de lenin él considera que todas esas cosas no eran producto digámoslo así de una ideología política izquierda sino que más bien eran la continuación de una serie de realidades geográficas en donde en donde en gran parte por así decirlo los bolcheviques no hacían sino continuar la obra que ya habían empezado los ares rusos y antes de los ares rusos habían empezado los mongoles analizando estos estas ideas más bien como una actualización los procesos de la ideología bolchevique eran más bien una actualización de las de la de estas realidades anteriores partiendo de una comprensión en donde el espacio predominaba sobre el tiempo y por esa razón máquina más que ver por ejemplo la caída de la unión pues o sea de los ares como una especie de de destrucción de la de la herencia soviética antigua y digo de la herencia rusa antigua lo veíamos bien como una especie de continuación que parezca paradójico así así más o menos la comprendida máquina bueno puede pasarse a la siguiente diapositiva esto nos lleva pues por supuesto a comprender que si nosotros observamos toda la la forma en que se va configurando las diferentes formas en que va surgiendo pues este este pilote geográfico de la historia nosotros observamos que arriba del privote geográfico de la historia están los océanos congelados es decirle todo el mundo pues de todo el todo el ártico que para únicamente hoy se está convirtiendo también en un territorio en disputa cada vez más en disputa por los grandes poderes especialmente pues por por todos los países que tienen pie en el lugar como eeuu canadá dinamarca noruega que y pues y rusia que tienen esta esta pues digamos la siesta afinidad con esos territorios pero también explica en parte un problema que el harlan siempre ha tenido y que es uno de los problemas geográficos y geopolíticos más más problemáticos de todo esto y que explica por ejemplo gran parte digamos de la rivalidad ruso a ruso británica del siglo 19 y posteriormente el soviético estadounidense en el siglo 20 y es que el harlan pues a pesar de que hoy en día se está pues alguno pues se habla del deshielo del cantante climático o de la conquista pues del ártico por todos esos problemas que están dando una cosa si es cierta y es que el harlan originalmente uno de los grandes problemas a los que se enfrenta pues este pivote geográfico de la historia es la carencia de un océano pues de aguas calias es decir la carencia de las famosas aguas calias de la posibilidad de crear astilleros o muelles en lugares donde el agua no se congele porque el ártico pues como sabemos es un territorio donde el agua se congela se congela la mayor parte del año una de las razones para la expansión por así decirlo de dejarla nace afuera hacia su creciente interior margin o marginal es la la búsqueda de sus mares la búsqueda de estos mares geopolíticamente si uno observa todo está todo está pues después de este mapa uno ve que no que la búsqueda del mar interior por así decirlo para dejar hablar de los mares calidos son la zona de la india y dirán históricamente fueron controladas por así decirlo por los británicos la idea de la existencia de un gran juego geopolítico en la historia es precisamente el evitar que pues que el priorité geográfico de historia como lo explicábamos y lo explicó posteriormente spigman era evitar que se llegara estos mares calios porque la proyección por así decirlo de de marítima del harlan del pivote geográfico en la historia hacia los mares impedía la consolidación de la del creciente insular o sea del creciente insular que se encontraba fuera de los márgenes del harlan rusia que ha sido digamos la heredera histórica de este de estos imperios de los imperios házaros o mongoles ha buscado varias formas de encontrar sus mares cálidos por un lado lo ha intentado por ejemplo en el norte buscando el pivote geográfico pues buscando por ejemplo los mares del báltico pues todas estas partes del mar del mar báltico las al dominio pues de la creación de san petersburgo por ejemplo la también he intentado buscar por ejemplo el creciente pues a buscar los mares cálidos por ejemplo en el mediterráneo con el dominio de la península de crimea y posteriormente ha intentado también y eso ya desde la época de iván cuarto qué en occidente pues es mejor conocido como iván el terrible buscar la salida por ejemplo de sus territorios en la india en la india que es un proyecto pues geopolítico de los pues no solamente los rusos sino que fue algo que hicieron pues los mongoles y los házados antes de ellos y posteriormente pues los los mongoles y los diferentes pueblos túrkicos y iraníes que han que han existido pues en historia han intentado salir precisamente por por esta zona por irán por la india como medios de llegar de alcanzar las zonas cálidas de alcanzar las aguas cálidas y no permitir que estos territorios pues sean dominados por 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 el pivote geográfico de la historia pasamos por favor la a la siguiente diapositiva bueno todo esto pues yo creo que es importante sobre todo porque en geopolítica se habla de dos grandes conceptos uno es el harlan pues ya hemos expuesto es el corazón de la tierra es este corazón del tercer pivote geográfico de historia que se expande en todas las direcciones que puede dominar pues o sea que puede proyectarse es europa que puede proyectarse es el medio oriente que puede proyectarse hacia china la india indochina oceanía y por otro grado está el pues el harlan sería el interior es decir aquel lugar que no se puede influir desde el mar exterior es decir no se puede influir no se puede influir desde los mares busca las aguas cálidas pero no se puede influir directamente desde los mares ese es el jardín o sea el corazón de la tierra y por el otro lado está el rimland qué la traducción al español más o menos cuando existe una traducción literal al español pero más o menos el rimland quiere decir la zona costera pues o sea la tierra costera es decir aquel territorio pues como lo llaman pues que esto es un desarrollo de nicolás spigman spigman es el que desarrolla más el problema del rimland mientras que más kinder antes que spigman había desarrollado el problema del harlan spigman desarrolla pues él es el primero si no soy mal que habla de este problema del rimland él habla de esta zona costera esta zona costera que son las diferentes penínsulas que giran alrededor de la masa asiática es decir del corazón asiático a todas estas penínsulas que están a su alrededor que las penínsulas de noruega la península ibérica la península itálica balcánica la península de anatolia en la península arábica el subcontinente indio por la península de la india las penínsulas de indochina la península de corea la península de berin todas estas todos sus territorios peninsulares que existen se llamaría la zona costera serían el rimland desde el cual hay si los poderes los poderes talas socráticos es decir aquellos que dominan el mar si pueden invadir directamente esta zona del rimland como históricamente lo han hecho sobre todo por ejemplo gran bretaña y posteriormente eeuu estos poderes han podido históricamente invadir estas penínsulas y las han encontrado nosotros sabemos muy bien que por ejemplo gran bretaña incluso hasta hace muy poco pues controlaba gran parte de estas penínsulas o sea o el mundo ingresado controló gran parte de estas penínsulas e incluso hasta hoy por ejemplo las coreas el estrecho de málaga pues o sea en lo que hoy en día sería singapur las zonas por ejemplo el canal de suez y de el estrecho de bar es decir de la puerta de los lamentaciones después de la puerta de las lamentaciones en el mar rojo o la península después o la punta pues de la península de gibraltar que también la controla pues que todavía la sigue controlando gran bretaña directamente son lugares que han sido históricamente dominados por o que pueden ser invadidos directamente por las potencias marítimas las potencias marítimas si por ejemplo el harlan es digámoslo así el lugar es expugnable donde las potencias serrestres tienen ventaja y son difíciles de detener o contener la parte del ring land si puede ser invadida si puede ser dominada históricamente ha sido ha sido controlada como ha pasado con la india como ha pasado con tailandia como ha pasado con corea del sur puede ser invadida puede ser controlada puede ser históricamente usada como escudo como lo pensaba nicolás spigman contra todas estas potencias terrestres contra todos estos poderes telurocráticos que existen podemos pasar a la siguiente diapositiva esto por supuesto nos lleva a nosotros a tomar en cuenta que digámoslo así las grandes potencias talas socráticas que hoy en día pues que hoy en día se ha configurado alrededor de este mundo así en un primer momento gran bretaña y posteriormente eeuu de hecho es interesante que el último artículo que escribe mckinder que es uno de los de los arquitectos de todo esto fuera pública en una revista estadounidense si el primer artículo que él publica en 1904 porque fotográfico en la historia es pública en el momento en que todavía existía y vamos había alcanzado su máximo esplendor el imperio británico y el protege o gráfico la historia el último artículo de mckinder es acerca sobre los se nos llama el que es pública es una publicación de la foreign affairs que se llama the new brave world o algo así pues o sea el nuevo mundo que que viene es una una publicación que aparece en los eeuu ya cuando el imperio británico estaba decayendo o estaba en picada y que da nacimiento a esta nueva configuración la nueva configuración que va a aparecer de ahora en adelante va a ser los eeuu como poder atlántico es decir con la aparición de lo que se llama la otan es decir la organización del tratado del atlántico norte que se acuerdan cuando nosotros estamos viendo los primeros dibujos había esta imagen de la talasocracia la talasocracia históricamente ha sido configurada alrededor del atlántico norte es decir de los países que nosotros podemos considerar como los países desarrollados eeuu canadá y todo lo que es europa occidental originalmente que luego se fue expandiendo y se ha ido expandiendo de hecho hoy en día más porque esa imagen de hecho estaría desactualizada porque ya suez y finlandia ya estarían entrando dentro de esa nueva configuración pero que en cierta forma demuestra digamos este punto al que nosotros estamos hablando aquí digamos estaría la configuración por así decirlo de las talasocracias por excelencia es decir a que la organización del atlántico norte en la organización del tratado del atlántico norte estaría por así decirlo la configuración por excelencia de todas estas talasocracias que nosotros estamos hablando y no es gratuito que precisamente la otan como entidad geopolítica que surge de las cenizas de la segunda guerra mundial y que es patrocinada por un lado por los británicos es decir por el consejo o ser o foreign relationships de eeuu más la chantan house en inglaterra que quiere pues pensaba pues estaba pensada para convertirse digámoslo así tomando la ciudad de mackenner de spikman en la configuración de esta nueva entidad geopolítica qué proyectaría su poder sobre los mares y que buscaría en cierta forma contener en el creciente exterior o sea en el rimland la influencia de la unión soviética y de los poderes talante ludocráticos como los hemos visto en las anteriores imágenes precisamente no es gratuito que la otan empiece en lo que spikman llamaba toda esta zona del de la el creciente pues o sea del creciente insular exterior y se extiende hacia el creciente insular inter para social hacia el territorio pues hacia el que hacia el exterior o sea hacia el exterior hasta llegar al rimland a toda esta zona costera al menos una parte de esta zona costera que se convierte en por así decirlo en parte de esta asociación de la otan hoy en día pues por supuesto la otan ya no solamente está conformada por estos países sino también por una serie de países aliados como corea del sur japón colombia que también pues taiwán que se han ido convirtiendo digamos las 100 aliados preferenciales tanto eeuu como como de esta entidad para seguir expandiendo digamos este este proceso de contención de la masa interior y hacia esta podemos pasar a la siguiente diapositiva bueno ahora bien como nosotros habíamos estado señalando anteriormente más kinder y y spikman hablan pues de esta confrontación entre entre la otan entre la otan pues digo hablan de esta confrontación de la tarasocracia y la telurocracia históricamente digámoslo así las telurocracias también han respondido a las agresiones de de la de la tarasocracia es decir a esos intentos de la tarascracia de contener uno de los ejemplos digámoslo así de los intentos de superar este proceso de bloqueo de llegar a los mares cálidos y de expandirse naturalmente por diferentes territorios ha sido la creación del pacto de barsovia es decir de lo que se conoció pues como el pacto de barsovia que eran los antiguos países que conformaron por así decirlo la unión soviética que conformaron pues lo que anteriormente se llamaba el socialismo real es decir todos esos países que antes estaban en la órbita de moscú hoy en día han cambiado totalmente de orientación y han caído pues dentro de la orientación de la otan por así decirlo pero históricamente este cordón sanitario pues como lo definieron o sea como lo definieron maquín de como definió spigman como lo definió saña persis que incluso verrique sin ver ese cordón sanitario conformado por estos países de europa del este es decir de estos países de europa del este que maquina rendi democrática y diáles veía como la única forma de contener el poder digamos de euroasiático sepa separando sobre todo ideas que luego fue retomada por señor presis que separando ucrania de rusia como como entidad porque para intentar contener precisamente en la expansión de rusia hacia otras regiones sea su espada pues sea militar económica geográfica histórica toda esta expansión pasa por los países bálticos pasa por polonia pasa por por ucrania pues y sobre todo por ucrania históricamente pues digamos el pacto de varsovia tal y como lo entendieron estos autores maquín de la compañía pues aunque máquina del cien su mal creo que murió un poco antes de que surgiera el pacto de varsovia teóricamente él sirvió para ver el nacimiento de la otan pero murió creo que un poco antes murió antes de la del surgimiento del pacto de varsovia top de todas maneras entonces sus autores señalaban la necesidad pues o sea esta confrontación entre entre la isla exterior es decir las islas exteriores representadas por eeuu como estado continental rival de la urs es decir de la unión soviética como estado dominante del pivote geográfico de la historia era una confrontación real que tarde que temprano tenía que estallar y la formación de la bipolaridad durante la guerra fría según los según estos analistas de la geopolítica tenía que ver precisamente con la configuración de esta idea por lo tanto el pacto de varsovia era la por la formación natural geográficamente hablando que adoptaría la unión soviética como elemento de defensa frente a la otan y todo el territorio de europa del este que que digámoslo así que durante la primera guerra mundial pues después de la primera guerra mundial se convirtieron en territorios independientes usados contra rusia que fueron derrotadas pues pero con el lanzamiento del fascismo y del nazismo pues o sea se cambió la configuración la derrota de la segunda guerra mundial de las potencias del eje lleva a que rusia rompa digamos el cordón sanitario y se apodere de los territorios de europa del este convirtió por así decirlo estos territorios en sigue pues se ha convertido sus territorios en territorios en disputa posteriormente la caída de la unión soviética simplemente llevo a que son mismos territorios que no pudieron ser independientes durante la primera guerra mundial y que habían sido usados contra rusia luego actualmente fueran de nuevo convertidos en territorios que ya no eran aliados de rusia sino enemigos de rusia como nosotros lo vemos actualmente pues en la lucha que se está librando pues en ucrania y en los medios de comunicación que actualmente difunden digámoslo así estas perspectivas de la hasta la socracia es decir de las naciones a las socráticas y actualmente existentes pueden pasar por favor a la siguiente diapositiva bueno como sea hoy en día se está produciendo digámoslo así una transformación de de todos estos escenarios debido a qué rusia pues y las potencias del asia central del de asia están reconfigurando por así decirlo se están reconfigurando históricamente después de él después después del desastre geopolítico que sucedió a rusia después de la caída de la unión soviética y como lo han observado muchos autores de diferentes tendencias políticas y la organización de cooperación de changái que surge pues más o menos en posteriormente a la caída de la unión soviética el ascenso de china es una nueva reconfiguración digámoslo así de esta de esta geopolítica de los bloques de las talas o gracias contra las euro gracias ya no que ya no solamente gira alrededor de europa del este sino que va adquiriendo pues sino que va desplazando este teatro hacia hacia otros lugares como las copas de nuevo como las coreas como la india como irán pakistán bielorrusia el asia central y las diferentes lugares la organización de cooperación de changái por ejemplo que es una organización que nace de un pacto entre entre rusia y china más o menos a finales de 1990 y que se ha ido creciendo poco a poco es un ejemplo de otros ejemplos serían por ejemplo la oit s o lo que actualmente está aconteciendo con la unión económica asiática que serían digamos así reconfiguraciones de este nuevo harlan o de estas potencias terrestres o de este creo y también incluyendo parte del inter del rimland del interior que no ha sido absorbido totalmente por los países anglosajones y que incluso ha tenido para que han superado digamos pasado colonial con las potencias anglosajonas que han ido reconfigurándose para establecer por así decirlo una nueva elemento de disputa que hoy en día cada vez está más en camino por supuesto existen muchas contradicciones entre los diferentes actores que nosotros observamos como por ejemplo lo son la india pakistán irán pakistán y la india por ejemplo tienen guerras si se quiere pues entre ellos lo mismo que la india con china pero de todas maneras es interesante ver que la geopolítica del siglo 21 se está produciendo estos estos procesos de transformación ideológicas cada vez más fuertes que también obedecen a procesos geográficos y políticos de larga data que incluso podemos retornar pues a milenios atrás al primero de cristo de la de la configuración del mundo podemos pasar a la siguiente diapositiva este este proceso digámoslo así hoy en día está cada vez más acelerado y cada vez se convierte por así decirlo en en un proceso digamos las d de destrucción o de transformación de la realidad geopolítica actual ahora bien uno de los mapas que nosotros debemos tener en cuenta y que debemos analizar sobre todo en el mundo geopolítico actual es que pues este es un mapa desarrollado si no estoy mal por sabina presis que qué parte pues más o menos de la actual confrontación geopolítica mundial pues para explicar la actual geopolítica de la confrontación mundial en el gran tablero del mundo nosotros tenemos como vemos los círculos negros serían por así decirlo las zonas industrializadas o sea las zonas industrializadas más industrializadas dentro de la gran isla del mundo que serían los territorios donde donde estaría la mayor cantidad digamos de alta tecnología desarrollo humano en las grandes ciudades y los grandes productores para así decirlo donde se encuentra toda la industria pesada del mundo en donde se desarrolla digámoslo así la gran la gran la gran la los los grandes avances tecnológicos actuales que serían la región del ring root en europa el norte de la india las ciudades asiáticas después de la ciudad de la costa de china más la península de corea del sur con toda la parte de eso dejó en su toquinawa en donde se encuentra mayor parte de la industria digamos del mundo eso sería los lugares dentro de la gran isla continental que tendrían el mayor desarrollo no solamente nuclear o sea no solamente nuclear sino también tecnológico poseyendo la tecnología de punta que muchas partes del mundo no 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 contendrían alrededor de estos centros industrializados que requieren de grandes cantidades de energía y recursos para transformar los digamos las 100 todas estas bienes y servicios que nosotros hoy en día gozamos giran por así decirlo en el mapa político actual una serie de lugares que serían los balcanes pues a lo que se podría llamar el el pivote global el pivote global o sea los lugares donde estarían concentrados los los conflictos los conflictos de la actualidad en donde se han llevado a cabo por así decirlo los lugares donde han estallado en los últimos 30 años después de la caída de la unión soviética la mayor parte de los conflictos del mundo la zona de los balcanes europeos la zona que llamó saña presis que los balcanes euroasiáticos que se que sería todo lo que es el asia central la zona pues central de instabilidad global que es que abarcaría el medio oriente es decir los lugares donde se encontrarían las reservas energéticas más importantes del mundo y que son necesarias para el monte de para para mantener a corriente digamos la maquinaria industrial actual junto con los diferentes pasos marítimos que existen en el mundo los diferentes pasos estratégicos montañosos son representados pues en como puntos blancos pues azules y rojos más la los diferentes mares continentales que son las zonas donde se podría digamos establecer comercios marítimos o diferentes puertos alrededor de los cuales giraría por así decirlo toda la concentración digámoslo de los de los del comercio al exterior de todos de todos estés en después este lugar bastante problemático que hoy en día existe si nosotros vemos ahí podemos ver que muchos de los conflictos que hoy en día nosotros estamos viendo estallar por ejemplo la revolución las revoluciones árabes que se dieron más o menos entre pues a principios de las finales de 2010 y 2015 las las guerras por ejemplo de la otan las invasiones de eeuu a irak y a irak sobre todo luego en uganistán pues el primero organizan luego a irak la los conflictos por ejemplo separatistas que actualmente están estallando en diferentes partes primero en sudán por ejemplo la separación de sudán la aparición de sudán del sur apoyada por las potencias occidentales y actualmente por ejemplo el conflicto de etiopía por el tigre también a poder que es una provincia separatista de etiopía también apoyada por europa y por eeuu la cepa pues la separación del tigre y las las diferentes por ejemplo guerras que se han dado en somalia pues en los cuernos de la pasión cuando el áfrica en somalia la la guerra la cual guerra en yemen los 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 actuales pues las actuales revoluciones de colores en el ámbito euroasiático como países como kirchistán kazakistán la ucrania la guerra en ucrania también la desarticulación de la de yugoslavia parte del antiguo yugoslavia destruida pues y desarticulada también por la otan pues a través de los suministros de la otan la expande por las diferentes pasiones desde que ha tenido turquía la guerra de nagorno-karabakh todos esos conflictos digámoslo así que nosotros vemos actualmente y que parecen concentrar la la capacidad de los medios pues hay otros conflictos en el mundo que no son tan comentados ni ni son tan tan sostenidos como estos digámoslo así todas estas todos los grandes conflictos que se han desatado en los últimos 30 años si nosotros observamos este mapa precisamente se corresponden cada uno de estos escenarios como muy bien lo proponía sabiña presis que a los lugares de conflictos donde estallarían la mayor parte de los conflictos posteriores a la a la a la guerra fría y presis que lo señalaba pues en su libro el gran tablero del mundo donde precisamente reflexionaba partiendo de las premisas que nosotros hemos venido explicando a principios de este de esta conferencia los diferentes aportes que han hecho sabiña hambre si pedido que hizo al formar kinder que hizo posteriormente nicolás spikman y también a casa por house hofer o nicolás con ho un house en han sido por así decirlo antecedentes digamos de todos estos conflictos que luego es decir que recopilaría pues en sus libros y explicaría como elementos para comprender digámoslo así los diferentes conflictos que vendrían provocándose a partir de la caída de la unión soviética bueno podemos pasar a la siguiente diapositiva bueno el segundo problema que nosotros debemos tener en cuenta y que ha sido muy confrontado por diferentes autores pues entre ellos estamos algún tiempo un profesor para mí no para vino vino en italia y también el profesor alexander duggin es el problema hecho que las civilizaciones pasamos la siguiente diapositiva por favor que vendría a ser digámoslo así la continuación de todo este choque histórico y geopolítico que ha venido configurándose alrededor del mundo lo primero sería por ejemplo hablar pues digámoslo así de las de las civilizaciones recordemos qué el teórico por así decirlo de esta de esta idea pues samuel huntington samuel huntington un profesor estadounidense muy importante qué que precisamente él partió de una idea del realismo pues el realismo internacional oponiéndose a las tesis triunfalistas de su momento pues que fueron desarrolladas por por él por por francisco kuyama y en gran parte digamos por el establecimiento liberal estadounidense que hablaban de que el fin de la segunda guerra mundial había sido por así decirlo la la culminación de la culminación de la evolución ideológica de la humanidad que el triunfo pues de las democracias capitalistas sobre el comunismo autoritario de la unión soviética había había puesto fin digámoslo así a la evolución ideológica de la humanidad demostrando que no era el comunismo el fin de la historia sino en las democracias capitalistas el fin de la historia por lo tanto la civilización occidental era la civilización que debía marcar la pauta en la historia mundial y que se había acabado la lucha ideológica en la historia ve esta idea digamos la sí de francisco kuyama que fue muy debatida pues en durante la década de los 90 por supuesto una de las confrontaciones que tuvo una de las respuestas que tuvo la de samuel monte con un tinto en vivo que el hundimiento de las ideologías políticas del siglo 20 entre ellas el comunismo más bien iba a dar paso no era una confrontación entre ideologías como había sido el siglo 20 que había visto la confrontación entre tres ideologías políticas occidentales que eran el fascismo o el nacionalismo con el liberalismo y el comunismo sino que más bien lo que iba a resurgir de la de esa confrontación iba a ser la lucha entre civilizaciones es decir entre los elementos premodernos que habían sido ocultados por las ideologías modernas iban a resurgir en el siglo pues en el siglo 21 y que ya se estaban resurgiendo en el siglo 20 y huntington desarrolla esto en un pequeño artículo que él escribe sobre el choque de civilizaciones y luego él escribe el gran libro pues el libro más largo que es el choque de civilizaciones donde el desarrollo totalmente estas ideas él dice pues tajantemente que que las que las organizaciones premodernas es decir las religiones las identidades culturales los las identidades por ejemplo incluso raciales también étnicas y geográficas se iban a convertir en el futuro en la nueva configuración de las luchas geopolíticas del siglo del siglo 21 y él empieza hablando por ejemplo de todos esos grandes espacios en donde él habla pues de la civilización occidental pues donde la civilización occidental es solamente una entre las muchas civilizaciones que han existido o que existen y que tarde que temprano van a chocar entre sí o sea van a chocar entre sí porque estas civilizaciones tienen diferentes identidades políticas culturales que que existen en el mundo y que estas diferentes identidades culturales y geopolíticas tienen que manifestarse en algún momento se tiene que manifestarse tienen que darse a conocer huntington explicó esto usando pues está está este gráfico pues en donde él explicaba que existe una civilización occidental que considerada pues marcada por él el cristianismo que es blanco pues que blanco está compuesto por la que es blanco por el cristianismo católico protestante y que correspondería digamos a los países occidentales tal y como él los define incluyendo por ejemplo australia y postos mientras que existiría por ejemplo civilizaciones alternas pues como la civilización ortodoxa que él identifica por ejemplo con rusia y los países ciertas partes de los países de europa del este la civilización latinoamericana la civilización islámica la posibilidad del surgimiento de una civilización africana que es un tintón todavía pues digamos es unidad de áfrica está en ciernes la civilización de la india la civilización de china las civilizaciones budistas que existían por ejemplo en todo este entramado que se escendería desde indochina hasta llegar a mongolia la civilización de japón muy autocentrada sobre sí misma y todos los demás que que volverían a ser resurgir en el siglo 20 pasamos a la siguiente diapositiva esta pregunta de huntington volver pues tendría de hecho implicaciones geopolíticas fuertes pasamos a la siguiente tendría implicaciones geopolíticas fuertes porque gran parte digamos de las explicaciones de huntington pasarían a convertirse digámoslo así en en explicaciones explicaciones sobre sobre la sobre la posibilidad de estas nuevas de estas nuevas choques de civilizaciones que se darían en ciertos territorios de hecho es interesante que huntington aplique el modelo digámoslo así de los choques de civilizaciones en su libro él dice que por ejemplo méxico se convertirá en un lugar de choque de civilizaciones entre la civilización latinoamericana y la civilización occidental o también por ejemplo ucrania que en el libro de presiones como los libros de civilizaciones el moco un tinto un predicio una guerra entre la ucrania del oriente pues oriental contra el ucrania occidental cosas que hoy en día se está dando pues o sea ese intervalo de una guerra civil que empezó hace siete ocho años pues en el 2014 con la separación del donbassi que hoy en día pues ha pasado de ser una guerra es una guerra civil latente a convertirse en una guerra abierta no solamente entre entre potencias y si pues o sea no solamente entre rosa y ucrania sino también entre potencias occidentales que juntito mismo ella que se iba a hacer por ejemplo la dinámica del siglo 20 bueno otra de las razones geopolíticas de todos estos mapas que ha ido creando digamos la inteligencia anglosajona de la geopolítica y de la lucha entre las salas o clases contra ser burocracias que como ya hemos visto tiene un aspecto geográfico también tiene un aspecto civilizacional tiene un aspecto y en parte también económico que estaría dado digamos por el desarrollo que han venido teniendo los diferentes gobiernos estadounidenses o los diferentes gobiernos de la red pues de que han existido en eeuu donde se plantea digámoslo así la creación de una zona de conexión y una zona de desconexión es decir los eeuu pues al menos la inteligencia norteamericana siguiendo los análisis de tomás barnett habla de que existe por ejemplo dentro de estado dentro de estas ideas también de la proyección y de la resistencia de la telurocrafa de las zonas celulocráticas o de las zonas alasocráticas hablan de que hay una parte donde la civilización digamos occidental está conectada o sea tiene un espacio de conexión real con diferentes actores políticos y geocultural del mundo está esta sería la zona de conexión que como vemos en este mapa que es uno de los mapas que usa el pentágono pues uno de los muchos pero también es uno de los importantes se habla pues de esta zona de conexión que estaría representada por toda la zona que nosotros no vemos subrayada y existe también una zona de desconexión que es la parte que nosotros vemos que está rodeada es decir aquel aquellos lugares donde la civilización occidental o penetra poco o ha penetrado mal o crean muchos conflictos entre la nación pues crea muchos conflictos de otras naciones y que tarde temprano llevan estallidos o crean o crean conflictos locales algunas veces conflictos que se hacen mucho más grandes pero que obedecen digamos la siesta lógica de que nosotros también habíamos hablado de de la parte interior y la parte de puesta de las del rimland y del harna pues pasamos a la siguiente diapositiva está este mapa digámoslo así de barnet de tomás barnet una analista de eeuu muestra por ejemplo lo que sería pues toda la parte en rojo sería la parte de desconexión que dice que son aquellos lugares donde donde pues el desarrollo social político cultural económico de esos lugares es malo o sea es malo no tienen de sal no tienen un desarrollo real son lugares donde sean gobiernos muy autoritarios donde sean gobiernos muchas veces que no están controladas que no son controlados donde por ejemplo los niveles de pobreza son altos donde donde digamos no existen estados nacionales o los estados nacionales que existen son estados nacionales ineficaces por lo tanto estas zonas digámoslo así son zonas de exclusión que no tienen más importancia que la de ser lugares para la recolección de recursos o sea para la extracción de recursos vivos por parte digamos de las zonas de conexión que digamos moverían el mundo que son las partes que no están en rojo o sea donde sean productos donde se sean desarrollados en cierta forma aunque sea aunque sea digamos un poco precariamente industrias como sucede por ejemplo en base de brasil los países de los países de la américa septentrional europa rusia china india donde se han producido digamos desarrollos industriales reales mientras que el resto de esos territorios no tienen esos desarrollos estos lugares según tomás barnet que es otro de los analistas digamos que políticos estarían abocados durante estos siglos 21 a convertirse en zonas también de lucha pero en un sentido ya no solamente civilizacional sino también tecnológico y económico de las potencias del burocráticas y talasocráticas de los gobiernos que apoyarían a una y otra y que se convertirían por así decirlo en los movimientos de la de las relaciones internacionales que marcarían todo el siglo 21 en el cual nosotros estaríamos entrenar entrando barnet dice que por ejemplo estos lugares serán focos de grandes peleas en los próximos años esta zona de desconexión que no se ha terminado conectar realmente a las dinámicas internacionales con un proceso de industrialización exitoso un estado más o menos que pueda mantener pues ya que pueda lograr el monopolio de la violencia que mantenga digamos o pueda asegurar la vida pacífica de sus ciudadanos que pueda de sapos que tenga un desarrollo industrial y una y desarrolla las altas tecnologías resulta ser por así decirlo el lugar de d pues o sea de conexión donde se estarían formando por así decirlo los nuevos las nuevas entidades económicas no resulta gratuito que es interesante que barnet además de la de después de usar ese comienzo de ese comercio euroatlántico que nosotros hemos hablado como la zona de la otan también los lugares de no desconexión sino que tienen su propia lógica digamos dentro de la era global mal que bien por una y otra barnet también señala pues o sea los lugares que no están convertidos en zona de exclusión o en zona de desconexión involucran por ejemplo si nosotros vemos los brics o sea tanto brasil como sudáfrica como la india como china como rusia que son por así decirlo potencias emergentes en estos momentos y que algunos analistas consideran como los centros desde los cuales se va a producir este este la formación de sus bloques sociológicos pues estos bloques de la naciente multipolaridad no hacen parte de la zona de desconexión de la que hablaba algo pero que se van a convertir pero cosas que sí se van a convertir en lugares de disputa por toda esta zona de desconexión que lo rodea de una u otra manera y que en el siglo 21 se ha convertido digámoslo así en los lugares de conflicto que se están dando en el mundo pasemos a la siguiente diapositiva por favor bueno ahora abordemos el siguiente tema que sería por ejemplo pues uno un poco más para nuestro puesto sea más aterrizado digamos en nuestra realidad que sería el problema de sudamérica pasamos diapositiva que yo creo que es importante tener en cuenta geopolíticamente uno de los pensadores de la geopolítica más importante de nuestro continente que se genera el julio londonio estableció qué más o menos existían grandes líneas de tensión dentro del continente suramericano que no habían sido resueltas desde la época de las independencias y que se convertían digámoslo así en puntos de fractura en donde se iban a producir conflictos tarde y temprano entre los diferentes países de suramérica el general julio londonio londonio señalaba aquí los puntos de partición que son los lugares los puntos negros donde digamos se confluyen la frontera de tres países esos lugares según él eran los lugares donde se establecía por así decirlo los puntos de mayor presión en las fronteras históricas de nuestros pueblos que podían llevar a tarde temprano a una a una ruptura de las relaciones internacionales pero también a formas de guerras entre los diferentes países de nuestro continente debido a las condiciones geográficas y al hecho de que al ser lugares donde se producían los encuentros de tres actores políticos se esperaba que fueran territorios de disputa por supuesto existen varios de esos puntos en la amazonía la mayor parte de esos puntos pues se corresponden con brasil que se lleva por la mayor parte de todos esos conflictos más graves ya bolivia pero que en el fondo todos estos lugares serían por así decirlo los puntos tanto de crecimiento como de comercio o de intercambios entre los diferentes actores de nuestro continente pero que también eran eran lugares no solamente intercambios comerciales porque se daban sino también podían ser lugares de conflicto futuro pasemos a la siguiente por favor está está digámoslo así en realidad podría ser explotada tarde que temprano por los grandes actores no los regionales en nuestra contra ahora bien los siguientes mapas que desarrolla el general julio el doño el doño que fue un lector de toda esta geopolítica que yo he comentado anteriormente excepto pues la de tomás barnet que tomás barnet ya es un autor pues de 1990 y el general julio el doño el doño del 1980 tienen que ver por ejemplo con los lugares pues de densidad poblacional los lugares de américa latina donde donde se producen las grandes regiones la gran región por ejemplo que nosotros vemos señaladas con el pacífico sería la región andina luego estaría la región pues a la región amazónica que ocuparía digamos en el general un lugar completamente pues un vacío humano que nadie conoce y posteriormente estarían digamos los lugares más poblados donde se concentraría la mayor densidad de la población de todos nuestros territorios que irán alrededor de lima los centros de cusco bogotá caracas quito y la gran parte digamos del río grande del sur quería de río janeiro cabo frío hasta llegar a buenos aires y cabo con ellas donde donde se concentra por así decirlo la mayor parte de la población humana y la mayor parte de la industria y el desarrollo digamos humano real que hay en sudamérica que es toda esa parte del relleno de la plata pasamos a la siguiente por favor bueno la última parte que podemos hablar es la de cómo todas estas ideas pues que hemos expuesto sobre la talacruz cracia y la tributocracia se convierten pues digamos en realidades no solamente pues para los países de europa pasamos a la siguiente por favor sino que también o sea nos afectan directamente o sea no nos afectan directamente en la medida en que la geopolítica estadounidense establece una una pues o sea una una realidad sobre el control de la región y una de las razones es que desde el siglo 20 puedes usar del desarrollo por ejemplo del movimiento tecnocrático en los eeuu con la famosa descripción del tecnado hasta los libros de spigman sobre la extensión democrática del mundo y ellos establecen que eeuu pues o sea que la potencia atlántica como tal o sea el poder atlántico como tal necesita tener una zona de exclusión total que tiene que dominar sí o sí o sea no es negociable que no pueda ser dominado tiene que ser una parte dominada totalmente explicó las spigman en su libro él dice que por ejemplo esta extensión que eeuu como potencia continental tiene que manejar de las islas de la isla exterior del mundo tiene que se corresponde desde la parte de alaska hasta llegar a las zonas de colombia en suela y las guyanas que son el espacio de dominio o sea dominando todo lo sea todo el caribe todo todo el océano cada persona el mar caribe eeuu y hay que dominar toda esta toda esta región todos los países que se encuentran ahí como un mecanismo de protección digámoslo así a cualquier injerencia de poderes extranjeros que puedan intervenir dentro de su dominio este 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 pues está está este mapa por ejemplo que nosotros vemos acá es precisamente lo que en un primer momento se llamó la doctrina morro pues o sea por de morro y su famosa el proclama de américa para los americanos pero que en el fondo también tienen una persona en ese momento cuando monroe desarrolla eso él habla precisamente de un ataque contra la injerencia de las potencias europeas en los asuntos de américa hablando sobre todo del ataque por ejemplo contra la santa alianza y sus intentos de recuperar por ejemplo territorios en américa que monroe completamente descarta eso y pide la desaparición de las marcas europeas hola o el retiro digamos de las marcas europeas de gran parte de sus territorios que se pues que se dio en el transcurso del siglo 20 hoy pues en el siglo 19 pero que monroe desarrolla sobre todo para hablar pues o sea que eso desarrolla monroe en su momento pero que posteriormente del siglo 20 el pensamiento geopolítico del norteamericano desarrolla como pues desarrolla más esta doctrina y establece las bases geopolíticas de toda esta digámoslo así territorios que los eeuu debe dominar sí 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 o sí o sea no puede haber otra potencia fuera de los eeuu que ingiera en esos los territorios y no solamente pues o sea en el siglo 19 eso se puede aplicar a los países europeos pero en el siglo 21 ya eso incluye países no europeos como china o rusia pasemos a la siguiente por favor en la siguiente diapositiva que sería pues digámoslo así esto es la mínima zona de extensión y de exclusión que eeuu que eeuu digamos reclama como dominio propio para evitar por así decirlo la competencia de agentes que puedan que puedan dañar por así decir los control sobre sobre una serie de de lugares que que él dominaría por así decirlo de forma total resulta interesante también decir qué la extensión digamos los de este de estos territorios sean también los lugares donde se ha producido la mayor parte de las intervenciones directas es decir las intervenciones directas de eeuu en diferentes papas en las diferentes partes del mundo dicho la mayor parte de los países que han sido intervenidos directamente por eeuu pues o sea que no pues o sea dentro de suelo americano son estos lugares son estos lugares que nosotros vemos prácticamente todos han sido invadidos incluso canadá durante la guerra de 1814 entre eeuu contra 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 gran bretaña han sido lugares en lugares intervenidos históricamente por el poderío norteamericano se puede pasar la diapositiva bueno las diferentes intervenciones que se han dado en américa latina sobre todo en centroamérica que han significado por ejemplo golpes de estado además de eso fue la instalación de dictaduras militares por ejemplo con el caso de nicaragua e incluso la llegada pues de pibusteros y de agentes digamos privados estadounidenses que van a estos lugares y toman por la fuerza a las diferentes en los diferentes lugares que a que se pues que sean dominados o hacen parte por así decirlo de todo este proceso de creación por así decirlo de un espacio de exclusión de los eeuu que ha durado hasta el día de hoy y que nosotros lastimosamente hemos tenido que experimentar muchos de los cuales han causado grandes destrozos incluyendo pues la última intervención directa más sangrienta que ha hecho eeuu contra los países que no se han plegado como sucedió con panamá con noriega para la invasión a panamá que eeuu realizó durante la década de los 90 o bueno en el momento en que se estaba produciendo el desplome de la unión soviética y el paso hacia todos esos elementos pues hacia 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 este nuevo mundo y ha ido surgiendo pues con el paso del tiempo yo creo que podemos acabar la exposición así ha sido un gusto explicar por ejemplo toda esta parte de los de los conceptos del origen de los conceptos de la geopolítica y de la historia detrás de uno de los temas que yo creo que se va a convertir pues en en uno pues en uno de los graves problemas del siglo que nosotros estamos comenzando y qué tal vez marque por así decirlo el fin de una historia y el comienzo de otra ha sido pues realmente un gusto estar acá con todos ustedes espero sus comentarios o sus aportes a toda su discusión muy bien bueno muchísimas gracias por la asente exposición magistral exposición estimado con gabriel caro rivera una vez más repito es un amigo un compañero hermana colombia historiador de profesión magisteria en historia como había mencionado anteriormente experto en estudios metapolíticos y análisis políticos y una conferencia realmente muy muy interesante cuanto menos lo decir para quienes quieran introducirse por lo menos en estos conceptos claves y en particular no de la burocracia de la socracia y por supuesto de la geopolítica en general estamos viendo pues cómo es que estos conceptos y estos criterios geopolíticos no se han ido pues siguen vigentes en la historia del siglo 21 a pesar de que en un momento de la historia sobre todo cuando la unipolaridad atlántico occidental liderada por eeuu prácticamente en una época de el éxtasis y los máximos niveles vamos a decir de euforia de la globalización se llegó a decir que ya pues había muerto la geopolítica que había dejado de ser que nunca más iba a retornar que ahora todos somos lindos iguales que el mercado y comercio lo arregla todo sin embargo la luz del siglo 21 nos está mostrando que nada de eso pues verdad contra la realidad de la historia contra la realidad en general muy poco se puede hacer entonces que esta conferencia va a quedar archivada para todos aquellos por supuesto que no lo han visto completa que recién están enganchando y próximamente lo que quieran verla simplemente muchísimas gracias con gabriel ha sido un honor tenerte acá en este espacio para proyecto patria para hacia tv y por supuesto para nuestra universidad nacional de cajamarca le damos la palabra por favor al doctor jaime raúl castro contreras nuestro maestro que habitualmente nos acompaña ex ex ministro de defensa por favor adelante maestro muy agradecido carlos para agradecer al profesor historiador juan gabriel carlos rivera que ha hecho una excelente revisión de los orígenes de los vocablos talasocracia y teleurocracia que se remonta de acuerdo a lo que nos ha explicado a los orígenes primarios de la evolución del ser humano y después va adquiriendo una connotación pues mítica religiosa que ha seguido evolucionando ha seguido posicionándose y ha permitido que los iniciales teóricos de la geopolítica la utilizarán la aplicarán para los efectos de sus análisis sus interpretaciones sus proyecciones y su visión del mundo principalmente europeo yo sobre el particular no tengo nada que criticar porque me ha ilustrado en muchas cosas sobre todo en la parte histórica que el profesor carlos juan gabriel perdón ha explicado pero yo quisiera señalar algo que él debe tenerlo muy claro al respecto cuando cae la unión soviética en 1991 en diciembre del año 91 yo creo que ahí hay un error de parte de los norteamericanos y del mundo occidental porque ellos consideran y sobre todo cuando se escribe el fin de la historia por francis fukuyama él señala pues que la historia se acabó y que el capitalismo triunfó etcétera pero trataron a los rusos como si fueran como si o como si fueran representantes del comunismo yo creo que ahí ha habido un error de percepción en el análisis porque un gran porcentaje de la población rusa es cristiano ortodoxa y el cristiano ortodoxo es un personaje pues que cree en valores que cree en principios que cree en lo que en el mundo occidental también se practica con incluso con con menor rigor que lo que se hace ahí yo creo que ese tratamiento de los del mundo occidental en considerar que se acabaron los comunistas ha sido el peor error que ha llevado a esta a esta exigencia de la otan a tratar de estar detrás de las 15 repúblicas que fueron liberadas al término de la caída de la unión soviética y por eso es que vladimir putin ha dicho pues que la caída de la unión soviética ha significado el fracaso o la la mayor expresión de la de la geopolítica en su expresión máxima no entonces pienso que ahí ha habido un error de percepción y ha generado esta guerra que estamos viendo ya lleva seis meses ese asunto por un lado por otro lado cuando ahora se toca américa latina y se menciona la doctrina monroe efectivamente pues esa fue la percepción de 1823 y ha seguido continuado y américa latina no ha sido sino como se suele decir en la frase común el patio trasero y así nos han tratado el apoyo a dictaduras el sostenimiento a dictaduras no han permitido el desarrollo adecuado de las democracias derrocaron al y eso está demostrado y probado al presidente salvador allende de manera que ellos son grandes responsables de por qué la democracia en américa latina no ha adquirido la solidez y madurez que se requiere en estos años de vida republicana por otro lado pienso que las posibilidades de integración de américa latina son una quimera de largo plazo nacimos divididos en el siglo 19 se independizaron 19 repúblicas y los y las desconfianzas histórico políticas por temas de frontera esos no han sido superados y mientras esos temas históricos políticos no sean superados no sean tratados de un modo totalmente distinto al que se ha venido haciendo esas desconfianzas continuarán y la mejor prueba del fracaso de estas intenciones voluntaristas de integración américa latina los vemos en los diversos tratados en los tratados centroamericanos es prácticamente la letra muerta los tratados en el mercosur y todos los organismos que hay son letra muerta prácticamente los avances son limitados lo que significa la can es un rotundo fracaso ni siquiera se permite el traslado de camiones de un país a otro de perú ecuador no se puede hacer el traslado comercial porque los camioneros y los sindicalistas este ecuatorianos exigen que los las cargas que llevan de los peruanos hacia colombia tienen que pasar a camiones este de las propiedades de los de los ecuatorianos entonces todo eso dice son indicadores de que los esfuerzos de integración quedan en el papel quedan en las reuniones quedan en los cafés pero en las realidades realmente eso no no práctica el tercer elemento que quiero mencionar ya llevándolo al concepto de talasocracia es que en estos momentos por ejemplo al norte de lima menos de dos horas de lima china está activando la construcción de un gran megapuerto que conjuntamente con otro que se está construyendo en paralelo en méxico van a ser los que van a permitir el traslado de toda esa industria que se está produciendo hoy día en la china continental entonces esto está independientemente de nuestras las voluntades de nuestro gobierno simplemente nuestro gobierno se prestan a apoyar estas cosas porque les conviene políticamente pero no tienen la menor idea de lo que significa como proyección geopolítica en este caso de la china de los tiempos actuales ese es mi comentario estimado juan gabriel y simplemente los quería expresar como opinión a la luz de la de tu brillante exposición que acabas de realizar gracias damos la palabra al doctor manuel espinoza director del centro regional de estudios internacionales de nicaragua adelante doctor espinoza su audio su audio doctor aquí estamos ok este bien yo también de igual forma me uno a felicitar a a a al maestro juan gabriel caro verdad este me parece una sorprendente y magistral exposición verdad del desarrollo tanto conceptual como histórico y como él decía su relación tras la la historia que nos ha mostrado a partir de de hechos importante periodos importantísimos como la guerra fría hasta hoy día y logrando magistralmente aterrizar esos conceptos esos vocablos con los conceptos de rimlan o con las teorías de rimlan y harlan y trasladarlas a nuestro hemisferio sin duda alguna esta es una conferencia que debe ser obligatoriamente debe de ser estudiada repasada en el campo académico para aquellos que se introducen al estudio de la geopolítica para los que inclusive tienen un nivel ya mayor de análisis estratégico de cotejación de factos de hechos históricos que les permita tanto ambos grupos comprender la dinámica de la confrontación de esas grandes zonas de influencia de esas poderosas estrategias contribuidas y tanto desde maquilín ver como con spyman verdad pero también nos permite la conferencia entender que tanto harlan como euro hacia eh tienen una proyección natural y que está eh en pleno auge en estos momentos y sobre todo nuestro hemisferio me parece que además de esa necesidad en el mundo académico eh civil y militar eh es necesario profundizar en lo que él llama y y y hace mucha atención en la conferencia sobre las aportaciones de Zbigniew Brzesinski que sirven para comprender la enorme complejidad de las matrices que él expone a la hora de la explicación objection y en la 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 región sobre todo eh de Asia Central, el Cáucaso, el Medio Oriente y el entorno de esta zona. Bien yo este nuevamente felicito a al maestro Juan Gabriel y inclusive pues nos gustaría inclusive este este hacerle La invitación a que sigamos adelante en este tipo de actividad académica que sin duda alguna su aportación invaliosa no queda para hoy sino para el futuro de los relacionistas internacionales, periodistas, analistas, militares y un gran círculo de profesionales interesados en entender la compleja coyuntura internacional desde otra perspectiva. Mucho mejor explicada que cualquier espacio noticioso del día a día. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Espinosa. Bueno, acá tenemos una pregunta del colega Rafael Galvez, regresado también de la Universidad Nacional de Cajamarca, de nuestra alma mater, que no ha podido asistir a la conferencia pero pregunta a través de WhatsApp. Dice, si bien en el siglo XIX Estados Unidos inició su establecimiento imperialista a través de la política nacional e internacional denominada doctrina Monroy y luego usó su poder político financiero, por ejemplo, la UFCO, etcétera, ya por el siglo XXI, ¿cuál será su fortaleza en ideológico, lo militar y lo comercial financiero? Por favor, por favor, por favor. Bueno, esa es una pregunta bastante difícil de responder, pero igual existen matrices. Yo creo que la gran fortaleza de Estados Unidos frente al resto de sus competidores, ya que digamos ha flaqueado en el sector económico, que ha flaqueado, por ejemplo, en ciertas cosas de la tecnología incluso, que Estados Unidos se ha venido desindustrializando. Creo que igual la gran fortaleza ideológica de Estados Unidos es que todavía contiene una idea. Esta idea escatológica formulada a partir, digamos, del destino manifiesto, que es una continuación de las ideas puritanas alrededor de las cuales se funda Estados Unidos como la nueva ciudad de la colina, es decir, como la nueva Israel, que trae un nuevo evangelio de libertad al resto de las naciones y que se considera, como lo dijo el presidente Woodruff Wilson, el alma de todos los pueblos del mundo para mantener, por así decirlo, su importancia, es decir, su peso estratégico frente a todos sus rivales europeos. En su momento sigue todavía vigentes, es decir, eso en el siglo XX fue formulado como el American Way of Life, el American Way of Life unido a todo el control cultural, a todo el control, digamos, mediático, espiritual, la cantidad de sectas, por ejemplo, o el proceso de evangelización, es decir, de proselitismo unido, pues, no solamente a las marcas comerciales, sino también a la expansión de la religiosidad americana en todas partes del mundo. Yo creo que sigue siendo la mayor fortaleza de Estados Unidos. De hecho, hoy en día, pues, todo mundo habla del American Way of Life, esa idea de futuro todavía sigue siendo Estados Unidos. Jan, pues, puede que en otros terrenos haya perdido vigencia, pero la parte, digamos, de las ideas, sobre todo las ideas escatológicas, sigue siendo todavía muy fuerte. Nosotros, por ejemplo, no conocemos nada alternativo, no conocemos, por ejemplo, un Chinese Way of Life, o pues, un modo de vida chino, o un modo de vida ruso, que pueda competir a nivel global con el American Way of Life, o sea, con el estilo de vida americano. Eso no se ha producido todavía. Yo creo que, si bien el control económico de Estados Unidos ha venido socavándose, ha venido perdiendo ciertos conflictos militares, ha habido un repliegue de ciertas cosas en lo ideológico, que es la matriz, digamos, fundamental alrededor de la cual se ha formado ese destino manifiesto. Estados Unidos sigue siendo muy fuerte. O sea, eso no se ha debilitado. Incluso Samuel Huntington, en uno de sus últimos libros, que es Quiénes Somos, recordaba esos principios protestantes estadounidenses como la matriz de Estados Unidos. Por supuesto, Huntington veía con preocupación, tal vez, que la llegada de elementos foranos, sobre todo latinoamericanos y asiáticos, debilitara ese espíritu estadounidense totalmente. Sin embargo, también es cierto que la asimilación de la idea norteamericana, el destino manifiesto, ha sido muy fuerte también en las poblaciones externas y heterogéneas a él. Lo vemos, por ejemplo, en la gran cantidad de senadores latinos o de otras partes del mundo que están en Estados Unidos, que tienen otros orígenes históricos, culturales y sociales, pero que han terminado asimilando esas ideas, hasta el punto de que prácticamente se hacen irreconocibles para otros pueblos. El mismo presidente Barack Obama lo demostró, él era un, como decía, más o menos transfano, poder blanco con una máscara negra. Y es algo que yo pienso que Estados Unidos todavía no ha perdido. O sea, esa idea, esa confrontación, digamos, cultural y civilizacional, no es algo que haya perdido, no es algo que haya sido arrebatado, sino que es algo que todavía está por lograrse, algo que todavía está, digámoslo así, por no manifestarse, y que mientras lo posea, mientras posea este activo, este poderoso activo cultural, más otros mecanismos económicos que uno ha perdido, puede todavía augurar, pues, un mantenimiento de su propia gemunidad durante mucho tiempo. Muchas gracias, estimado Juan Gabriel Carlos Rivera. Bueno, ya se nos acabó la ronda de preguntas, y también el tiempo está bastante, vamos a decir, ha pasado tiempo durante esta conferencia magistral, en que nos demos cuenta, han transcurrido casi ya más de dos horas, porque ha estado extremadamente interesante, y como dijo el doctor Espinosa, el doctor Castro, se puede aprender mucho de esto. Esto es una cátedra magistral de geopolítica en español, de un sudamericano para sudamericanos, de un compañero, un hermano de nuestra América, para toda la América española, la América indio, la Indoamérica, como decía Aya de la Torre en su momento. Bueno, señores, muchísimas gracias, en primer término agradecerte a ti, Juan Gabriel, por esa disponibilidad, por esa excelencia, esa magistral exposición que nos has desarrollado hoy día, de verdad, ha sido un magistral, como digo, no me voy a cansar de recomendarlo, como dijo por ahí, al sector civil, al sector militar, todos tienen que conocer estos conceptos, estos criterios, y lo que es la geopolítica, es alguien que conoce y prácticamente ha dedicado su vida al estudio de la misma. Señores, muchas gracias, en primer término a la mesa, al doctor Jaime Raúl Caso Contreras, muchísimas gracias, esperamos volverlo a tener una vez más en nuestras habituales conferencias sobre geopolítica. Doctor Manuel Espinosa, muchas gracias, saludos hasta la hermana Nicaragua, Juan Gabriel, una vez más, muchísimas gracias, a los amigos, a los compañeros, a los co-legionarios, aliados de Asia TV, saludos fraternales, muchas gracias, Ciro Alves en los controles, Marcelo Ramírez en la dirección, y por supuesto a nuestros patrocinadores, por supuesto, el doctor Bernardo Escalante Sumaeta, rector de la Universidad de Caso Marca, al doctor, al vicerector, al doctor Jorge Tejada Banto, también le mandamos un saludo, no están presentes, pero perfectamente saben lo que está bien desarrollando jueves tras jueves. A aprovechar también para enviar un saludo a la Facultad de Ciencias Sociales, y por supuesto siempre el arte, el diseño de nuestros flyers, que muchas gracias nos saluda, a nuestro editor, a nuestro publicista, y a nuestro, le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, y sin más que decir, nos despedimos, hasta el próximo jueves, no se lo pierdan, esto fue una vez más, una edición más, de la conferencia sobre geopolítica, la primera conferencia sobre geopolítica, la primera conferencia sobre geopolítica, en la historia universitaria del Perú. Hasta la próxima. Saludos cordiales a todos. Felicidades profesor Manuel Espinosa, y Juan Carlos. Un saludo, un saludo maestro, mucho gusto siempre, un abrazo. De igual manera, Juan Carlos, Juan Gabriel, felicidades. Buena conferencia. Saludos a todos, muchas gracias por... Felicidades a todos. Hasta luego. Hasta luego.